Amigos del Perú, Motocross Internacional, Perú-Ecuador, todo listo muchachos, 5 segundos, categoría veteranos, la BMX, el bandido. Aquí viene Israel Borrell, en el primer lugar, la lucha Borrell, viene por acá el número 14, se prepara para el primer salto el tacareano, salta el tacareano, arriba, al número 2, Tavesi Filippo de Italia, al 493. Al número 3, al número 20, el bandido, corre el primero, y al número 2, se va acercando Pito, segundo, de Ecuador Pito, al número 2, Filippo de Messi con el 1.28, al 493. Al número 3, el bandido, Borrell que viene primero, se prepara para el salto espectacular el tacareano, Borrell. Con el número 14, salta Pito, Filippo para la banda, dale Filippo, avanza, avanza. ¡Hoy a la domingo! ¡Yeah!